¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado. Marca. ¡Acción! La última escena ha sido muy emotiva, de rodar. Vale, hemos cortado. ¡Gracias a todos! La última secuencia es un gusanillo en la tripa entre nervios de emoción porque la serie termina en auge. Pero tienes ahí el gusanillo de que ya no vas a volver a ver a tus compañeros y obviamente les vas a echar de menos. Da igual que te avisen, nunca esperas que va a terminar esto porque lo vive tan bien y lo sorpresivo es que se acaba. Nos hemos emocionado muchísimo porque siempre duele terminar una cosa que la has querido mucho, que has querido mucho a la gente que ha estado trabajando contigo. Va a sonar un poco así de moñas, pero tengo una especie como de jet lag emocional. Aplausos Dentro de tres semanas de que estéis viendo este epílogo, incluso cuando yo esté viéndome ahora, ¿sabes? Pues aquí mismo será cuando empezaré a sentir la nostalgia y la morriñada. Todavía lo tengo todo muy, muy, muy cercano. Y tengo la sensación de que vamos a volver. Por mucho que te vayas preparando, que ya sabíamos que era el final y que esto se acababa, bueno, pues es que es imposible evitar emocionarte. Qué, qué, qué tristeza. Pues ha sido un regalo realmente. Hemos sido una familia de verdad, porque al final hemos estado aquí dos años, tantas horas al día. Es un lujo para alguien como yo llegar a una serie y trabajar con Concha Velasco, con Adriana Ozores y con Luis Amar. Lo mejor de todo, de verdad, de verdad, ha sido conocer a este hombre y ser amigo suyo. Esto sí que es un placer y es un honor. Leyéndome el capítulo, me emocioné bastante porque dije, ya está, ya este es el final, ya no hay más. Más sorpresas por llevarme con este personaje. Vas como despidiéndote poco a poco de decorados, de actores con los que no coincides. Un poco la despedida ha sido al quitarme la última vez la ropa que llevaba puesta. Con tristeza, evidentemente, porque termina, pero con satisfacción también y con cariño. Todo el mundo ha puesto todo lo que podía poner, pero todo el mundo. Todo el mundo ha puesto todo. Eso es valioso. Eso uno se lo lleva guardado en una caja bonita. Un poco.